Una mancha de crudo sobre el río Magdalena entre Puerto Wilches y Cantagallo es la que se ha dejado a ver la mañana de este miércoles por la ruptura de una tubería de ecopetrol que transporta hidrocarburos desde el sur de Bolívar hasta la llamada Isla 6 en Santander. Otra contaminación en el río Magdalena. Tenemos una emergencia, tuvimos una fuga en una línea que transfiere agua y todo desde la estación auxiliar de Cantagallo a la estación de Isla 6 en esta área de Puerto Wilches. Ya bloqueamos la línea, ya la línea no tiene presión, no está fluyendo por ahí crudo. Para atender el evento, dice Ecopetrol, se instalaron barreras de contención en el sector ubicado entre la Isla 8 y la Curumuta. Tenemos una serie de barreras para poderlo contener y desviarlo para poder recuperarlo. Y activamos un punto de control ya con el plan de ayuda mutua con Ipala, aguas abajo, bastante aguas abajo en Zambrano, pues para tener un punto final de chequeo y que cualquier trazas que pasen puedan ser recuperadas. Ecopetrol está al tanto, está moviendo todo su recurso humano para solucionar y atender esa emergencia lo antes posible. Y se destinó un equipo de trabajadores para labores de contención. Sobre este hecho ya tienen información los consejos municipales de gestión de riesgo de los municipios afectados por la mancha de crudo con el fin de cerrar de manera preventiva las bocatomas de los acueductos.